Hola, jefe. Dos guines, por favor. Sí, un segundo. Tengo que bajar a cambiar el barril. ¿Betch? ¿Ron? Los Richardson han tenido un imprevisto, así que os atenderemos nosotros. Ah, da igual. El jefe va a cambiarme el barril, gracias. No te importará que me sirva una pinta, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Y tú qué crees, maricón? Es una puta arma. ¿Qué va? Eso es un rodillo de amasar. ¿Quién eres? ¿La cocinera? ¿Qué harás con eso? ¿Prepararme una tarta? ¿Y cantarme una canción mientras soplo las putas velas? He venido a un puto tiroteo, ¿vale? Un tiroteo de verdad, con hombres de verdad. Como el coronel Caster y Jerónimo, ¿sabes quiénes son? No, estabas demasiado ocupado preparando putas tartitas de alas. Reg, esta panda son todos unos putos mierdas de hombres. Fuera de mi camino, aparta, toma por culo. ¿Te crees que eres un puto gánster? ¡Un tiroteo! ¡Es un puto tiroteo! Como en el oeste. ¡Maricones! ¡Sois una puta vergüenza! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Una puta pérdida de tiempo! Tu hermano ha salido por patas, ¿eh? Nah, solo está muy decepcionado contigo, nada más.